La empresa de transportación y logística Island White abre nuevos mercados en la isla, producto de un acuerdo con el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio para recibir ayuda del Fondo de Incentivos Económicos de Puerto Rico. Los incentivos del Departamento de Desarrollo Económico son iguales para Island White que para Ange. Es lo mismo, no hay diferencia porque sea de aquí o diferencia porque sea de allá. El Departamento de Desarrollo Económico evalúa a través de su unidad de desarrollo de negocio varios componentes como creación de empleo, costo de maquinaria, impacto en la economía y eso da una fórmula que nosotros le llamamos Regreso de Inversión, Return of Investment, ROI. Con la nueva maquinaria se duplicará su producción de envío de 1.400 paquetes diarios a 3.000. La empresa ha contado con presencia en la isla desde hace tres décadas. La creación de empleo en los próximos tres años con estos proyectos debía estar entre 80 y 100 empleos nuevos de creación. Ya hemos creado unos 16 a 20 empleos desde que comenzó este proyecto. La inversión debería estar cerca de los 3 millones. Pedro Rosalí es el CEO de Island White. Anunció una alianza con UPS y otra con HH en Puerto Rico con el fin de brindar servicios a los boricuas que viven en los Estados Unidos y quienes representan parte del mercado hispano. Uno se tiene que preguntar por qué es que un Amazon es tan grande, es tan poderoso. O sea, un Amazon ofrece comodidad. O sea, ofrece en lugares, por ejemplo, en Estados Unidos, pide un paquete y unas cuantas horas lo tiene. Esta inversión que le estamos haciendo al conveyor, el resultado no es empleo, el side effect es que va a crear empleo. Pero, ¿qué es lo que va a hacer ese empleo? ¿Qué es lo que va a hacer ese conveyor? Va a ofrecer esa comodidad. La primera vez que ese tipo de technology llega a Puerto Rico es lo que nos va a dejar llegar sorteando esos 12.000 paquetes por hora a llegar, como ya llegamos hoy en todo Puerto Rico, llegar de manera más rápida, más eficiente. Y recordarnos que muchas veces, y muy bien los couriers lo conocen, que nosotros no solamente es entregar una caja, muchas veces es entregar felicidad, es entregar salud. Compañías como UPS, PDX, HBSO, enormes compañías, aviones que los vemos en los aires, aeropuertos, terminales. Y uno se preguntará, ¿habría espacio? Sí, hay espacio. Hay mucho espacio porque, de la misma forma en que una compañía farmacéutica tiene la necesidad de que alguien le maneje el inventario, de la misma forma estas compañías tienen necesidad que un socio de negocio le maneje ciertas áreas que para él son extremadamente costosas y que ustedes son mucho más eficientes. Y Alan Way se colocó en esa línea. Contrario al pasado, que venía como la compañía puertorriqueña de entrega de todo Puerto Rico, hoy ya no es la compañía puertorriqueña de entrega de Puerto Rico, yo hoy es una compañía que ha entendido que la colaboración es la madre del nuevo negocio del siglo XXI. La empresa cuenta con un centro de negocios y capacitación para ofrecer adiestramientos y seminarios a sus asociados y clientes. Axel Peña y Félix Alemán, Noticéis.